Diputado Rubén Martínez, también nos acompaña diferentes autoridades, también parece que nos acompaña el gobernador departamental a quien le damos la bienvenida también a otras personalidades más que están acá con nosotros. Hoy está de fiesta la comunidad de Chemiche, hoy indudablemente pues son momentos de alegría porque han logrado lo que por muchos años no se hacía, lo que por muchos años no tenía Chemiche como lo es un tramo carretero ya pavimentado. Y eso gracias a la gestión del COCODE, porque brazo a brazo con la autoridad municipal, con las autoridades de gobierno se logra mucho. Y todo esto lo logramos gracias a ese esfuerzo, gracias a ese apoyo que ustedes le brindan. ¡Adiós señoras y señores, amigos todos! ¡Qué gusto nos va a poderles saludar en esta hermosa mañana! ¡Hoy acá las distinguidas autoridades presentes para poder ser partícipes de esta gran fiesta que hoy se vive! Yo nuevamente quiero pedirles, por favor, fuerte aplauso para las autoridades que ya están acá presentes. ¡Vamos a los aplausos que se escuchen! Bueno, vamos a suplicar a las personas que pasen a ocupar los lugares, por favor, que pasen a ocupar acá, hay bastante lugar para que ustedes vengan. Así es de que recuerden que a través de Plaza Orte y Diseño, a través de la página Municipalidad de San Sebastián Cuehuetenango, a través de Producciones Chemiche y, por supuesto, del Noticiero de los Cuehuetecos, usted va a seguir esa importante actividad de inauguración de lo que es el paimento de este tramo carretero de la Comunidad de Chemiche. Y es de que muchas gracias, gente linda, gracias a usted por estarnos acompañando ya. Y hoy en la noche sigue la fiesta con la Internacional Marimba Los Incualtares. Así es de que hoy no se va nadie, ni el alcalde ni el diputado. ¡Eso! ¡Ah, yo ya tengo mi pareja también! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiere que muchas gracias a usted, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Sabemos que usted es una persona muy importante, una persona que siempre ve y vela por el desarrollo de su comunidad. Hoy se ha logrado lo que hace muchos años no se tenía. Gracias al apoyo del señor alcalde municipal Rigoberto Sales Sales, del diputado Rubén Martínez y otras autoridades, quienes están llegando hasta los rincones más apartados del municipio de San Sebastián Cuehuetenango. Eso es proyección, eso es desarrollo y por supuesto, con el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Vamos a dar inicio, señoras y señores, amigos todos, a nuestro programa. Y voy a iniciar con el ingreso de las autoridades acá presentes que van a ocupar este lugar tan especial. Gracias. Quiero que con el aplauso de ustedes, quiero invitar al señor alcalde municipal, Rigoberto Salesales, para que pase a ocupar acá su lugar. Gracias. 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 Gracias, señorías. Ahí saludando a los paisanos de la marimba Que están amenizando A ustedes que Bienvenido señor alcalde municipal Rigoberto Sales Sales Ahí a ocupar su respectivo lugar También vamos a recibir Y voy a invitar Y con el aplauso de ustedes Al distinguido Señor diputado Rubén Martínez Lo recibimos con fuertes aplausos Tiene que damos la cordial bienvenida Al diputado Rubén Martínez Y que en esta oportunidad Pues también viene a ocupar su respectivo lugar De la misma manera Vamos a presenciar el ingreso Si está De el señor gobernador departamental O su representante No vinieron Lástima lo que se perdieron ellos Pero así es También voy a invitar al representante de la empresa Con proti Para que pase acá Vamos a recibirlo con fuertes aplausos Ahí viene el del sombrerito Viene ahí Eso el aplauso Saludos ahí para el ingeniero Ahí al ingeniero Que Hemos Años de conocernos ahí con el ingeniero Saludos para él Saludos para él También Al representante Del COCODE O al presidente del COCODE De acá De Cacerío Chemiche Vamos a invitar Por favor Ahí viene también Vamos el aplauso para él Bienvenido Voy a invitar también Al primer concejal de la municipalidad Para que Se acerque por acá también Ay no quería levantarse Bueno ya viene De la misma manera Voy a invitar también Al segundo concejal Que nos acompañe acá por favor Con el aplauso de ustedes Tiene también El segundo concejal También voy a invitar En esta oportunidad Al tercer concejal De la municipalidad El del sombrerito también Ahí viene Bienvenido señor concejal Voy a invitar también Al cuarto concejal A don Margarito Ordóñez Matías También ya viene por ahí El aplauso por favor Vamos a invitar también Al quinto concejal De la municipalidad Él es don Miguel Godínez López Bienvenido también Acá Vamos a invitar también Al primer síndico municipal Melecho Escalante Velázquez Bienvenido Y por supuesto también Vamos a invitar Al síndico segundo Para que nos haga el honor De acompañarnos acá En este lugar También queremos recibir Con fuertes aplausos Al representante Del consejo de desarrollo Del departamento De Huehuetenango Bienvenido Sea bienvenido Sea bienvenido El monedero Vamos a invitar acá también Al doctor Cristian Martínez Hijo del diputado Rubén Martínez También para que nos acompañe Acá en la mesa Tiene que Bienvenido 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 Muchas gracias por el fondo musical de La Marimba a los 5 altares Que hoy va a estar precisamente en horas de la noche Por eso es de que ustedes miran bien elegantes a todos los miembros de la corporación Porque hoy no se van Hoy van a estar ellos acá en esta gran fiesta Y por qué no, si es algo que ellos han logrado juntamente con el señor alcalde municipal Rigoberto Sales Sales Han logrado proyectos de desarrollo Proyectos que hoy vienen a beneficiar a las comunidades Señoras y señores Vamos en esta oportunidad a continuar con nuestro trabajo Y por supuesto vamos nosotros a continuar también con nuestro programa Y Vamos a presenciar Con los honores correspondientes Y voy a pedir que todos por favor Nos pongamos de pie Que nos pongamos de pie Que nos quitemos las gorras Los sombreritos Porque con los honores correspondientes Señoras y señores Vamos a presenciar El ingreso de nuestro pabellón nacional Que viene a cargo de alumnos distinguidos De la Escuela Oficial Rural Mixta Del Caserío Chemiche Saludo uno Saludo uno Oficial Rural Mixta Nueva El V ¡Gracias por ver el video! 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 y al diputado Rubén Martín, qué gusto saludarles y conocerles y también al representante de Cocoda de la ciudad de Huehuetenango y a todas las demás personas, en especial al presidente de Cocoda de esta aldea y a todas las personas de esta comunidad, para todos y cada uno de ustedes, una buena mañana. Es un honor para mí estar acá con ustedes y agradezco en primer lugar al comité por este espacio que me concede a mí, como ministro de Dios y como siervo de Dios de pedir a Dios de todo lo que se está realizando. Voy a suplicarles entonces a que se ponga un momento de pie vamos a orar en esta hermosa mañana Nuestro Dios y Padre Celestial que habites en tu trono de gloria delante de tu presencia nos encontramos aquí en este bello lugar y qué bueno Señor que todos los que estamos acá te reconocemos como nuestro Dios Todopoderoso dice tu palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella nadie está así aquí en este planeta tierra sin intervención tuya permite Padre que en esta hermosa mañana que todo lo que se haga, pues se haga conforme tu voluntad todos los invitados en esta ocasión a nuestras autoridades presentes autoridades locales de esta aldea y los habitantes de esta aldea en esta mañana entregamos tus brazos Padre esta reunión desde su inicio hasta su final que llegamos con alegría y con éxito Padre bendito muchas gracias te damos al que está dirigiendo este programa que tú nos dirijas Padre Celestial todos los puntos que está a su mano Señor gracias por todo en el nombre de Jesús oramos Amén Muchísimas gracias a el pastor pueden ocupar lugar ya hemos escuchado y hemos hecho todos esta hermosa oración voy a suplicar a las personas por favor a quienes están que si fueran tan amables de correrse acá ocupar las sillas que están acá por favor si pudieran correrse acá desde la primer fila y luego pues correrse y esté corriendo para que así no se mire vacío acá también hay sillas pero el sol afecta un poquito por ahí tiene que vamos a suplicar que por favor se corran que ocupemos las sillas acá para que no se mire vacío de que vamos a suplicarles por favor eso muchas gracias muchísimas gracias 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 muy amables así es señoras y señores pues qué hermoso día el que Dios nos está regalando hoy después de de unos días lluviosos el cielo nuevamente claro los rayos del sol nos iluminan y nos da la oportunidad de poder desarrollar esta actividad sin ningún tipo de problema vamos a continuar con nuestro programa no sin antes pues usted mi estimado paisano y paisana amigos y amigas que nos ven en diferentes partes de Estados Unidos en diferentes partes del mundo en diferentes lugares de nuestra querida patria Guatemala a través de Blas Arte y Diseño a través de la página de la Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango a través también de lo que es la página Chemiche y por supuesto del noticiero de los huehuetejos no sin antes pues también al ingeniero Roger que en esta oportunidad nos acompaña también le damos la bienvenida acá a este lugar vamos a continuar con nuestro programa y me es grato presentarles al las palabras de Manuel Gómez presidente de la de la comisión acá de carretera así es que le damos la cordial bienvenida con el aplauso de ustedes tiene que si está por ahí don Manuelito que se acerque ahí viene vamos a ver por dónde aquí viene bienvenido don Meme aquí le dejo el micrófono buenos días que se acerque que se acerque que se acerque de Mazaknim de Agunchoc que se acerque de Mazulcán y de Mazulcán de Pueblo Viejo también de diferentes comunidades de Mazulcán de Tejlá de Pueblo Viejo de Tuitnela que se acerque de Mazulcán señores diputados también llegaron con nosotros gracias señor alcalde que te tú que te 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 Mazulcán sea bienvenido que se acerque señora Chinap también que se acerque de Mazulcán también y que se acerque de Mazulcán salud bienvenido pues tu caserío chemiche que se acerque que se acerque bueno pues el aplauso el aplauso para don Benito que ya se dirigió a todos ustedes dándoles la cordial bienvenida a esta actividad pues que bueno cuando se une la comunidad se unen las autoridades de la misma para poder gestionar ante las autoridades del municipio de gobernación de la capital se logra mucho y eso hoy lo podemos ver acá con la pavimentación de este tramo carretero pues han preparado un punto sorpresa acá para nuestras autoridades para ustedes también que nos hacen acá el honor de acompañarnos y a quienes nos están visualizando en diferentes partes de Estados Unidos en diferentes partes del mundo pues gracias gracias así de que vamos a dejar el punto sorpresa que nos traen por ahí yo creo que ya están preparaditos y por eso nosotros acá estamos ahí están pidiendo ya vamos a ver que es lo que nos traen por acá los amigos de acá de Chemiche así de que un fuerte aplauso para ustedes amigos de Chemiche un fuerte aplauso que se escuchen esas palmas porque recuerde que estamos de fiesta el agradecimiento para todas las señoras también que desde el día de ayer están va de trabajar y trabajar preparando los sagrados alimentos y todo ahí vienen ya las distintas señoras también profesora que creo que viene ahí encabezando ahí viene por cierto muy elegante vaya pues eso así de que vienen a lo que es el acto sorpresa que traen por acá y vamos a dejar en el uso del micrófono a ellas para que nos digan en qué consiste lo que ustedes dan bienvenida muy buenos días gracias chal de t nam su sal mis a los los más la vez el 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 la la el el bien la Siempre a Huombantum, tu alcalde. Siempre tuquiacil corpil. mayı elल瓜, laps tutimulating. yes bichos, ill Trece, tus manos, tu alcanzas un botell奏, tu aguantar. tu alcanzas suerte. allèmes aprobados, estos son los dos Beckug supports. y también También muy buenos días a todos los que no entienden el idioma mam, muy buenos días a todos los que están presentes, señor diputado, y más los que están aquí, muy buenos días y a toda la comunidad de Chemiche. Las mujeres de aquí de Chemiche han preparado una sorpresa para nuestro querido alcalde de San Sebastián. En este momento ellas dicen que están muy agradecidas porque ellas dicen aquí viven y van a caminar sobre este pavimento que el señor alcalde y su corporación, ellos pensaron que sí, esa carretera estaba mal, pero en esta hora y este momento y hasta que la muerte va a quitar a cada persona, desde ahí se va a dejar de caminar sobre este pavimento. Brindemos fuerte aplauso a nuestro señor alcalde, a su corporación, al diputado y a todos los que brindaron este ayuda a la comunidad de Chemiche. Entonces, muchas gracias, en este momento necesitamos la presencia de nuestro alcalde. Gracias, en este momento, muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Pour que ni mangan Tuque comunidades Atsuehoyekbel Matchikyeke Naan shoulou Tunt lah Ni En un salabildo khanmi Ni Gozal Tunt lah Que proyectos Tum lanshah Unchwiichanlu Pal ntintang Pal nik shuwaididko Pal al kishim zumaxtu Tuwe Pero Tu hulunce Alaw Metri khanan Choyekbel ¡Gracias por ver el video! 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 típicos de acá de mi municipio agradecerle a las mujeres que han hecho este esfuerzo y a todos ustedes posteriormente vamos a hablar pero agradecerle también aquí a Rigoberto porque hoy estamos de fiesta, estamos alegres porque nuestro pueblo está superando, está llegando al desarrollo que nosotros hemos soñado así que gracias por mi regalo me lo llevo en el corazón del caserío chimiche, la verdad que orgulloso de ser puro bataneco, muchas gracias el aplauso así de que tanto el señor alcalde municipal como el señor diputado Rubén Martínez pues han sido ya investidos con este bonito traje eso es parte de las tradiciones y costumbres de mi pueblo es así como nosotros debemos de usar lo nuestro debemos siempre agradecerle a esta gente linda ese trabajo que ellos que ellos elaboran así de que yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a las mujeres de acá de este caserío chemiche por ese esfuerzo y ya lo decía yo y he escuchado cuando el alcalde en algunas oportunidades que he tenido de estar conduciendo programas en otros lugares cuando él ha dicho lo que yo dije cuando estaba en campaña fue que íbamos a trabajar todos de la mano y lo hemos logrado no hubieron ofrecimientos no hubieron ofrecimientos de carreteras de salones en fin sino que estando en la municipalidad vamos a trabajar y lo ha cumplido el alcalde municipal Rigoberto Sales Sales con el apoyo del diputado Rubén Martínez vamos a continuar señoras y señores con nuestro programa pues todo proyecto tiene su historia porque no crean ustedes de que es fácil ni para los del comité de carretera ni para el COCODE siempre cuesta un poquito hay obstáculos hay problemas en la vida a veces con las autoridades tenemos que estar insistiendo insistiendo para que nos apoyen y es así como ellos han dicho ustedes pidan y estén exigiendo y nosotros vamos a cumplir voy a dejar a Miguel Godínez quien trae la reseña histórica de lo que es este proyecto de pavimentación vamos a recibirlo con fuertes aplausos por favor él nos viene a contar acá cuáles fueron los problemas que pasaron así es que lo dejo en el uso del micrófono bueno con clase lupes dios que elante dejo lugar señor alcalde y el señor diputado y más que bucle corporación municipal y también pues dios que lante hermano pastor y también pues a todos pues los que están presentes en este día bueno que también 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 que transmisión pues en diferentes lugares chileng pues lo que es historias y más aquí es un coño en día a un chileng proyecto de carretera son de dios y más aquí och mintito malal pues et un cabal be salud que google chemiche ni a och matzul chemiche también bien sin pues et un lugar y que aldeas sin más ha un to cho choc más es bar de wits a lup es un ching ching bab tia hasta más pero a un tiempo pues es muy corto pues se van bach gana lup es un momento ecocin man kaiti ocho tu que le final juan carrio velásquez en paz descanso pese de ching lup kuk shim nitir kuk formar ni kuk grupo eh kune organización ban kune peset un ox kong ching kri tuk hong e institución nok bi indi cap hatum tsakon kung shna xvel ti panadería khan ching kwe o ching kong whip tuk ituk mas kibuk li to kong tén an pese ox kong kip tuk eh capacitación lo at momento pese kuk shim nitir tiktel kai ha kare tira tiktel kak tzul kare tera tunt ha ching kishol kuchip pese un pequeño krupo no se pese a la ké apri kuk kuk shim kuk si un na pese tuk ne pate si pese kis pese at hong a hende at tih hong ok lema tih wey e tuk kum nid salu chem chem pero tih ha kuk shim nitir tunt hat kare tera per en di okt kuk luh hat tum ok shim chante dios pongo shim at tih et ok hong tuit tunt taj y es pese pueblo viejo señor señor alcalde Bueno, señor diputado, pues tal vez no va a entender lo que estoy explicando, pero más al rato les voy a dar a conocer lo que puedo explicar. Entonces, José Cardona, no me acuerdo qué junta pedido. Entonces, José Cardona, no me acuerdo qué junta pedido. José Cardona, no, don Jims, lo que es el exalcalde y finado es Juan Hernández Fabián. Adiós, López Ocho y Tócalo. El comité, lástima, pues, a todos los que tienen que hacer, pero ya están en la ciudad, entonces, el comité que no tienen que hacer. Entonces, el comité que no tienen que hacer. Entonces, es el comité que no tienen que hacer. En 1990, en adelante, estuvimos como seis años de comité, pero, profesor, Juan Hernández Fabián, maté en paciencia, Maco Kanni, educar, mentir horario, Ma'kua' No tengo paciencia. Solo no hay gente. Yo tengo que ver con Pascual Velázquez Gregorio. Yo tengo que ver con paciencia. Yo tengo que ver con la bicicleta y yo tengo que ver con la bicicleta. Yo tengo que ver con la bicicleta. Pero yo tengo que ver con la bicicleta. Yo tengo que ver con la bicicleta. Pero el señor alcalde es el tractor. Y luego lo que es el balastro. Si el balastro se va a hacer. Si el balastro se va a hacer. Si el balastro se va a hacer. Y luego se va a hacer. Y luego se va a hacer. Pero el señor alcalde es el alcalde. Hace una historia. Ahora. El alcalde también. El alcalde también. Rigoberto Sález Sález. El alcalde. El alcalde Juan Hernández Fabián. Vendrávivió. El alcalde. El ayer también. Y después portake. El alcalde. Los alcalde. Los ad падen. Pero más ten paciencia. Y hago un recuerdo, pues, de profesor Juan Hernández, y también, pues, profesor Juan Hernández. Y hoy se está viendo, pues, lo que es a Juntún, alcalde Rigoberto Sales. Pero ten paciencia. Y que cocod. Y que chiquete, señor alcalde, señor diputado, también, nos ha apoyado, ha buscado forma donde conseguir ese fondo para la carretera de Chemiche, para el pavimento de Chemiche. Y también los señores de la institución en Huehuetenango. Entonces, no sé, no viene en mi mente la oficina Codede de Huehuetenango. Entonces, gracias por todo, sus apoyos. Hoy, yo he visto, pues, el trabajo, el bruto del trabajo de ellos, o de ustedes. También, señor alcalde, yo sé que él está trabajando fuerte. Pero, pues, con el esfuerzo del señor alcalde, pues, con el esfuerzo del señor alcalde, pues, con el esfuerzo del señor alcalde, entonces, pongan más, entonces, chiquete, señor alcalde, todo el lugar, pues, chiquete, pues, don Miguel, señor alcalde, ahora sí, vamos a lograr lo que es decir, el pavimento de Chemiche. Y si el pavimento de Chemiche, no vamos a lograr la incorporación, que sin el pavimento de Chemiche, lo que es decir, es decir, señor alcalde. El alcalde, no vamos a lograr qué lograr 5 millones de quetzales. Entonces, no vamos a lograr lo que es decir, una vez se hacía un lugar en el marker. Había una vez que se escribía un lugar en el campo. La palabra alcalde es un lugar importante, cuando era un lugar графico enfejado. Porque era el lugar de estudios que lo convirtió a un paro de estudios. Entonces, en Chile, como corporación, entonces, ¿no? En San Luis, en Chiquiño. Rigoberto Salles, creo que está trabajando fuerte, y en Chiquiño, en la visión, en el Topuncan, en el Palajachuch. No sé qué tenga el alcalde. Entonces, en Polscia, en el Señor, en Chiquiño, en el pueblo, 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 en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues, ¿por qué? Porque él sabía que él dijo que debía iros sintardos, no estás sin embargo, si eres un zorro, siempre hemos sufrido. Hemos sufrido bastante. Hemos sufrido. Hemos sufrido. Hemos sufrido. Gracias. Hemos sufrido. Llamas, Cuando se ruego, y en la agenda entonces creo que y va a seguir siendo más proyectos en adelante así que gracias Arturo he escuchado a cada reseña histórica de cómo se inició la gestión para que pues hoy ustedes tengan una carretera al 100% y es de que felicitaciones a quienes han venido trabajando continúan trabajando y a las autoridades también por ese apoyo que les están brindando tenemos también las palabras de el presidente de el cocode de acá de Cacerío Chemiche a quien voy a dejar en el uso del micrófono bienvenido y el aplauso para él porque vean ustedes él también pues ha trabajado arduamente ha trabajado fuerte para lograr lo que hoy tiene bienvenido muy bien muy buenos días vecinos de Chemiche Tujún comunidad machulicana y jugli Dios que vente que hay Dios que vente señor alcalde Dios que vente machulante y jugli señor diputado Rubén Martínez y los demás que vienen y sean bienvenidos todos acá consejo municipal creo que y estamos de fiesta chau de este señor alcalde y tu invitación machulante es que vecinos machulcan un chugli chau de que wey donchima como presidente de cocode chau igual k chau 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 Entonces, para seguir más, como presidente de Cocode, no como presidente de Cocode, sino que siempre nos apoyamos. Gracias, señor alcalde, Rigoberto Sales, periodo 2020-2024, que nos apoyamos en la petición, que nos apoyamos en la petición, que nos apoyamos en el proyecto, que nos apoyamos en la petición, que nos apoyamos en la petición, que nos apoyamos en la petición. Gracias, señor alcalde, que nos apoyamos en la petición, 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 la comunidad, lo que es el municipio de San Sebastián. Pero, todos los padres dijeron que apoyaron a los don Rigoberto Sales, pero tienen que ser un niño. Entonces, a los que tienen una Stand-Azul, que no tienen una Stand-Azul, sin que siempre tienen una Stand-Azul, y a los que tienen una Stand-Azul, y los que tienen una Stand-Azul, que tienen una Stand-Azul, Entonces, ¿y qué habíamos dicho? 5 o 30 años, entonces, ¿qué es la elección? Pero a los 15 años. Pero, si no te parece, ¿y cómo se dice que no te salió? ¿Ves salió? ¿Ves? 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 ¿Vas? que más te ha dicho, y nos ayudaría aять. Mas la verdad es que dicen que está bien, estamos todos en ese momento, en este momento, Pascual Pérez Velázquez haciéndolo por su proyecto. En este momento, Alfredo Ordóñez-Gardón, ha decidido, por si no la enseñó a estar, Nicolás Gómez Pérez Nicolás Jiménez Carrillo José Ordóñez Don Oscar Gómez Cardona Rufino Pérez Pérez Rufino Pérez Don Andrés Ordóñez Gómez Manuel Gómez Velázquez Reynaldo Gómez Cardona Rufino Pérez Rufino Pérez Rufino Pérez Dígame Y la conclusión es, mejor pavimento, pavimento. Ahora, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda. Pero, señor Alcalde, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda. Como también al señor Diputado Rubén Martínez, tal vez nosotros no estuvimos platicando con usted, pero ¿dónde llegamos nosotros? Llegamos con el señor Alcalde, Rigoberto Sales, Sales. Él tal vez llegó con usted, tal vez se sentaron, no sé si usted le dio tiempo, no le dio, o quizás por llamada, pero lo aceptaste. La petición fue de nosotros aquí y el señor Alcalde llegó con usted. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios por ustedes y por Dios también. ¿Por qué? Porque el proyecto ya está aquí con nosotros. Muchas gracias, diputado Rubén Martínez, como decía usted hace rato, somos bataneco. Usted es nacido aquí en San Sebastián, gracias por tu apoyo. Aquí en Cacería Ochemiche, yo creo que ninguna vez hemos recibido este apoyo aquí por parte de usted, pero hasta hoy gracias por esa carretera, gracias por ese pavimento. Ahora sí estamos viendo que sí tienes un apoyo y esperamos en Dios, no sólo hoy, sino que vienen más años. Nosotros el que vamos a morir, pero los años vienen más atrás. Muchas gracias, señor diputado Rubén Martínez. Como le decía yo ayer, nunca me quedo conforme con ese proyecto. Queremos más el desarrollo aquí en mi comunidad. Tenemos más necesidad, tenemos mucha necesidad. Quizás al otro día vamos a llegar y nos vas a apoyar también. Señor Alcalde, ¿Qué es el vecino de Chimiche? Señor Alcalde, ¿Qué es el vecino de Chimiche? ¿Qué es el vecino de chila en México? Dijo que él, ¿qué haces tu sesión? Me acuerdo muy bien, señor alcalde. Lucho en la ciudad, ¿cómo se haces? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que se haces? ¿O Bishma Mí? ¿Qué es lo que se haces? 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 ¿Compartir? ¿Qué es lo que se haces? ¿Quién es lo que se haces? ¿ices? Entonces, ¿titas qué hay que entender? ¿Tolquí? ¿Mí o limpio? ¿Inc Ah, con fin, ahora tenemos un reactionary ¿Hано más de una especie? si no se puede, a los dos que se han hecho, se han hecho que se han hecho el comité de carretera y auxiliares, que no se han hecho los jugadores, las personas fueron con ellos, se han hecho las cosas. Señor Alcalde, no se han hecho ni los que no se han hecho sino que los que Yo creo que Chemiche nunca ha recibido un proyecto, casi 5 millones de quetzales, pero hoy sí, señor alcalde, estamos muy agradecidos, como también tú jugué en tiempo, más que el presidente de Cocode, de la comunidad, hacemos un proyecto, Don Pascual, Don Manuel, Don Nicolás, Don Valentín, que el comité de carretera, que hay vecinos de Chemiche, que hay que hacer una reunión, que hay que hacer un proyecto. También hay que hacer un proyecto. También hay que hacer un proyecto. También hay que hacer un proyecto. Estamos muy agradecidos. Pero va a haber otra fiesta más. Muy agradecidos a todos los autoridades, como Consejo Municipal, Tachimbal también. Estamos muy agradecidos. Cochí. Cochí. Mínti que chpwak matí. Mínti que más matí chpwak. Hacémosle una actividad, cochí, conforme nuestra capacidad. Lo mejor hemos hecho todo, Hay que hacer una capacidad. Teatro, c'cochí, para toda la vida, lo mejor lo mejor, lo mejor. Pero de todo corazón hemos hecho lo que. Tres vecinos, y los vecinos que están aquí. Tres vecinos que están aquí. Y también las familias, también lo que están aquí. Mínti que están aquí, desde la misma que nos matan, Don Arturo también, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la comunidad Caserio Chimiche. En ti más don Chimán, en ti más don Chimán que hay, sino que agradecido en ti, tu señor Rigoberto Sales, diputado Rubén Martínez, estoy muy agradecido con ustedes y esperamos hoy en adelante, quizás yo no voy a llegar en frente de ustedes, quizás vienen otros comités, vienen otros, pero muchas gracias por el apoyo y que nos siguen apoyando hoy en adelante. Muchas gracias, señor Rubén Martínez, por tu apoyo. No sé dónde consiguió el dinero, la institución, pero usted está representante representante allá en la capital, entonces nos apoyaste aquí en Chimiche. Y esperamos en Dios, viene más. Chon de que, oxneca buen yol, tiempo que. Bueno, el aplauso para el presidente del Cocode, quien se ha dirigido a todos ustedes en esta oportunidad. Y qué alegría, y ahorita todos se pusieron contentos porque ya vinieron los cinco altares. Vaya pues, ya va a empezar la fiesta, al finalizar acá, vienen ya los cinco altares. Vamos a continuar con nuestro programa, muchas gracias a quienes nos están visualizando a través de Blasarte y Diseño, a través de la página Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango, a través también de lo que es Chimiche, la página de Chimiche también nos está transmitiendo y por supuesto también está con nosotros el noticiero de los huehuetecos. Medios de comunicación, qué bueno que ahora hay medios de comunicación, imagínense ustedes, las redes sociales están a granel ahora porque ahora cualquiera pues puede visualizar en diferentes partes del mundo cualquier tipo de actividad. Nos agrada de verdad, felicitaciones a los diferentes medios de comunicación. Quiero presentarles, señoras y señores, amigos todos, a una persona incansable, a una persona que quizás muchas veces no encontramos, pero anda tocando puertas, anda viendo quién le da el apoyo para su gente, para sus comunidades, para que le ayuden y así poder decir aquí está lo que no ofrecí, aquí está lo que estoy haciendo ya como alcalde municipal. Al señor Rigoberto Sales Sales, alcalde municipal. Bienvenido, señor alcalde. Bienvenido. Bien, nuevamente, excelentísimo diputado Rubén Martínez, mi estimado ingeniero Edgar, propietario de la constructora que trabajó en esta obra, ingeniero representante del Consejo Departamental de Desarrollo, compañeros del Consejo Municipal 2020-2024, mi hermano pastor de la iglesia Edén, cuánto gusto me da, cuando inicié Puente Aguilar, mi hermano pastor, cuando terminé, ahí estaba, inicié el segundo tramo, aquí está, sigue, Dios sabe lo que hace. medios de comunicación hoy presentes que están transmitiendo este acto histórico de nuestro pueblo, señores de la Marimba, y todos los que de una u otra forma contribuyen para la realización de este acto histórico para nuestro pueblo. Muy buenos días, y todos los que de semana chante chante dios chante dios chante dios como alcalde de San Sebastián chante primer lugar chante dios Man. Chante dios desde 2015 tal vez pero en 2018 nosotros Sohn a Dios, ¿quién? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? 2018, 2019 ¿Quién es Javi? ¿Qué equipo? Exacto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mi hermano? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que listo, va alcalde ¿Qué? 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 No, señores No se equivoquen Sino esto es el resultado De la oración a Dios Que se ha hecho Sobre nuestra comunidad Y nuestro pueblo ¿Qué? 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 No hubo esto Pero en la agenda de mi Dios Ya estaba preparado Esta fecha No hubo esto Más que Más que Incarnos ante nuestro Dios Supremo Vigilias de oración Día martes Y los resultados Aquí están señores de esta oración Aquí están señores de Chemiche Son ante el vida ¿Qué? 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 de boca litóxulo anal hoy los ataúd mucho pone que por mal y oxente son de que hay vecinos algo importante que mencionó don mauricio a ver así lo está guardando a mi hijo que me no sé qué se hizo que una película de los ácidos a todas las células de en un camino a la persona que nos hicimos en un contexto como era Rovada a la persona que te vivían que se había olvidado en un momento en nosotros ¿qué te dirían de esas cosas? si te dirían de esas cosas un aplauso por don Mauricio por favor señores esto no es nada fácil y nunca olvido esto son cuestiones inolvidables en mi vida política y en respuesta de esa lucha, de esa oración estamos trabajando pero lo hacemos con educación y lo hacemos por luchar por el bien de San Sebastián todos son mi brazo derecho en el consejo municipal nunca aquí lo estoy haciendo públicamente porque aquí están ellos escuchando cualquiera de mis concejales y resultado de esto hoy somos solo un equipo yo estoy contento con mi Dios por esto pero yo digo el orgullo es el mejor veneno para matar a cualquier buen tipo y esto hay que evitarlo no confundan la responsabilidad, el respeto con lo estricto que soy en todo sentido aquí están mis compañeros los ocho estamos en la municipalidad ¿por qué? para demostrarle al pueblo que somos trabajadores del pueblo nunca me han dicho no sino al contrario echele ganas alcalde co alcalde co alcalde co alcalde me aprendo en el día no sé si día martes o miércoles Martes En la tarde, conmemita en el Consejo de México, aplaudimos un mensaje para los principios de la ciudad. Si nos dijo que estamos en un año después, y nos dijo que todo el tiempo, y nos dijo que no hubiera ido en un año después de esta semana. Quisiera. El plan del secretario necesita cinco solicitudes. Y, aunque no tengo la palabra, pero voy a las tres de la tarde, agarré camino por la capital. En elFM y San Lucas. A las 11 de la noche en la capital. capital. ¿Y a dónde me fui? Con mi diputado Rubén Martínez. ¿Qué tipo de formulario? No, mi diputado. ¿Y qué tipo de formulario? No, mi diputado. porque yo tengo que pelear por mi pueblo públicamente también quiero agradecer sinceramente a mi diputado Rubén Martínez gracias diputado perdone usted posiblemente posiblemente me he portado mal perdone usted mi diputado en MAM dije soy muy estricto en todo pero eso lo hago para cumplir con responsabilidad todas mis funciones en la alcaldía y ante el pueblo gracias diputado nunca me ha dejado tirado las veces que llego en la capital me ha apoyado la semana pasada logramos bastante gracias mi doc cristian la promesa de san sebastián para el congreso si algún día mi doc nos vamos a ir doc con aplausos conseguí 5 millones vos mirá en donde lo vas a meter dijo yo dije contento yo brincos di llegué a la alcaldía ¿saben qué? le dije recibí un whatsapp del diputado y nos consiguió 5 millones de quetzales para Sanse directos para Chemiche y aquí están y no es solo esto desde el año pasado vengo sentándome en varias ocasiones con mi diputado solo es una noticia para San Sebastián Huehuetenango y para Huehuetenango también y por qué no decir para Guatemala este año vamos a sumar 18 millones de quetzales extraordinarios un aplauso para nuestro diputado este es el primer proyecto el segundo ayer mi diputado le cuento ayer se comunicó el ingeniero responsable del estudio me cambiaron la identificación del proyecto de Río Seco a Arenal 2 eso hay que ver para que no se me no se me atrase mucho esto también señores son 5 millones que van para el tramo de pavimento de Río Seco para Arenal 2 y el año entrante le vamos a pedir al diputado échenos la mano diputado porfa ya sabe y le echamos mano contra su camisa de veras para el año entrante yo necesito mi diputado 11 millones y medio para llegar hasta Palajachú y me preguntan si se va a hacer claro seguro ni modo y de donde piso saber pero lo vamos a llevar es que yo me baso en lo que dice lo que la palabra de Dios dice y todo lo que pidieres en oración creyéndolo lo recibirás no dice de repente lo vas a recibir no la Biblia lo confirma Dios lo confirma y las promesas de Dios son verdaderos y de ahí me agarro yo yo dependo de Dios entonces nuestro diputado se va a llevar esto en mente ahorita gracias diputado en muy pocos tiempos y yo espero yo espero mi diputado que nos den el banderazo para el tramo de pavimento de Río Seco para Arenal 2 es el diputado que está luchando para conseguir ese billete para nuestro proyecto y un tercer proyecto está en a ver cuándo pero ya viene en camino ya viene en camino vamos a dar otro bombazo en nuestro pueblo pero me caracterizo en no hacer bulla porque abrir la boca es fácil cumplirlo es lo duro entonces gracias diputado Dios me lo bendiga yo sé que muchas personas hablan mal lo tildan de un mal diputado pero no es esto sino es que si nadie nos pide tampoco vamos a ir a tocar puertas y ofrecer verdad diputado eso me pasa a mí en la alcaldía los cocodes que ahí están corriendo para abajo y para arriba y yo estoy con ellos en la montaña claro que logran pero los que están quietos están sentados nunca van a lograr nada así es es por eso yo me propuse para ser alcalde del pueblo y estoy saliendo para conseguir y gracias gracias no solo nuestro diputado mañana vamos a inaugurar el pavimento de Tuichap y esos fondos nos consiguió la diputada Sofía Hernández son dos diputadas que estamos luchando con ellas aunque caritas hacen para que nos aprueben pero lo tienen que dar porque si yo no salgo yo no pido yo no molesto no logramos nada gracias diputado y me alegró que mi diputado me dice mañana donde vas a estar en Tuichap eligió se va conmigo me quedo hoy dijo un aplauso por él porque va a estar en Tuichap el día de mañana nuestro diputado viendo el tramo que ya construimos allá gracias a los señores del cocode lo que se aprebe no se aprebe conmigo y no se tiene nadie conmigo le dieron pero le dijeron el gran la en la vida, 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 en la vida. Pero es que pasa y estábamos en la vida, si nos vemos en una comunidad de Dios, que nos vemos en la vida, aquí estuve presente no me corrí cuesta pero todo es posible cuando uno depende de dios así de que también mil gracias y mil disculpas mi ingeniero propietario de la empresa constructora que trabajó en esta obra ¿cuántas veces nos alegamos? un montón nosotros nos alegamos pero no personalmente él en Guate y yo en Sanse en Suha por vía Whatsapp pero no es él hay un equipo que estuvo trabajando gracias mi ingeniero por esa gran paciencia que tuvo para que esto se llevara a cabo a dios las gracias a usted las gracias dios bendiga su empresa dios bendiga su su equipo dios bendiga su maquinaria porque de ahí provienen los centavitos para la familia ánimo mi ingenio ánimo yo sé que todo esto es un camino muy difícil tanto para usted y para nosotros como autoridad públicamente les suplico disculpas por todo lo que pasó en el trayecto de este proyecto pero yo creo que si un día nos hablamos fuerte por cuestión de trabajo pero que esto no corte la amistad que se tiene porque la amistad vale más que el oro así de que muchísimas gracias mi ingenio gracias a su equipo a los ingenieros que intervinieron en la supervisión gracias yo les bendiga también me dirijo al representante del consejo de desarrollo departamental que fue el ente ejecutora de los fondos extraordinarios que vinieron del gobierno gracias mi ingenio porque también usted estuvo aquí también tal vez no recuerdo quien alguna vez le hablé fuerte pero aquí le pido disculpas sí porque muchas veces lo agarran uno estresado y ya pero gracias gracias a usted llévese traslada nuestro saludo nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a nuestro gobernador que no estuvo hoy anoche me escribió no puedo porque el presidente me llamó de la capital y voy para allá órdenes superiores no hay para dónde entonces gracias entonces gracias quiero decir a la imagen a la imagen a la imagen a la imagen 2 en sí aplausos que aquí al cabeza sino se me janá señores que hay que ir a esto a la imagen a la imagen las aguasas cuenta al pataú detencio a la imagen en la imagen a la imagen la imagen la imagen Pero también un aplauso, porque lo merecen también. Un aplauso para ellos. Para ellos, tú por ejemplo, nos mandamos un aplauso porque hacen muchos. Tal vez, hay beneficios, los tenerlos en casa, si hemos descargado con el crucero, si no pueden ayudar a ellos. Si tienes el virus, si tienes el virus, si tienes, si tienes el virus. Si tienes la bicicleta y tú tienes el camón y tú tienes el carro. Si tienes que decirlo bien, puedes 350 kilos. ¿Cómo quieres decirlo bien? los que somos luchadores somos más y los que somos luchadores recibimos más bendición y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para Dios y no para el hombre bendito sea el nombre de Dios y las bendiciones de Dios nunca faltarán en su hogar ánimo ánimo equipo Dios que olande que Dios olande que y a pelo Dios que olande que ¿Qué te voy a hacer? No te viven todas las dos hermanas, pero no te viven todas las hermanas. No te viven un choc, no te viven un ağabey o no te viven dos. Lo quieven, mantenganlo limpio porque tenemos que verlo. ¿Qué te voy a hacer? Porque como cuesta tú el pan, me dicen que te voy a hacer. ¿Qué te voy a hacer? dentro de un año y medio entrega te vara hay que seguir tanto evangélicas como católicas no mis hermanos si usted es un católico demuestre con su testimonio que es un buen cristiano católico si usted es evangélico demuestre un buen testimonio ante la comunidad que es un buen evangélico eso es lo que Dios quiere Dios bendiga Dios bendiga nuestro diputado esperamos recibir más de Dios y de usted mi diputado yo confío en Dios y confío en usted ¡Chante que Dios que hablante que hay! Fuerte los aplausos para el señor alcalde municipal bueno pues antes de esto quiero en esta oportunidad pues decirles a ustedes que el trabajo se ve el trabajo ahí está y gracias a una persona que también a nivel de cúpula a nivel del congreso de la república ha también apoyado al alcalde municipal a la corporación y a su gente es por eso que en esta oportunidad señoras y señores amigos todos que me están visualizando me es grato presentarles al señor diputado Rubén Martínez a quien vamos a recibir con fuertes fuertes aplausos bienvenido señor diputado muchísimas gracias en primer lugar queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar acá en esta comunidad viendo el desarrollo que ya como lo comentaba el señor alcalde Rigoberto Sales es un proyecto que ha venido a beneficiar no a una a dos familias sino según el dato que tengo aquí van a ser beneficiar seis mil trescientos setenta y dos familias yo creo que este proyecto continuará primero Dios porque no queremos dejar parado el desarrollo de nuestro pueblo hoy quiero agradecer la presencia del ingeniero acá presente del señor alcalde y su corporación de los representantes del consejo de desarrollo a los de la prensa y a todo culto pueblo de acá de mi pueblo San Sebastián bendiciones para cada uno de ustedes me siento orgulloso como lo manifesté la vez pasada en Huehuetenango de ser bataneco de ser cien por ciento de mi pueblo y mucho me agrada poder decir que aquí nací y de aquí soy no me va a hacer cambiar ni una gran ni alguna gran puesto o algo que quieran que yo cambie mi vida que yo sea otra persona yo voy a ser siempre su diputado Rubén Martínez humilde como lo han conocido cuando estuvimos caminando por las las calles del casco urbano hoy me siento orgulloso la verdad que me siento muy feliz de estar acá con ustedes muchos ya me conocen saben que lo que hablamos con Rigoberto no lo ofrecemos sino lo cumplimos y a mi me gusta venir cuando ya venimos a fiscalizar esta carretera que hoy se ha concluido yo como miembro de la comisión de finanzas del congreso de la república hoy estoy acá presente para fiscalizar este proyecto y que se haya realizado como así venía estipulado en los convenios y en los planos que se hicieron entregar al consejo de desarrollo así que hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes esa paciencia que tuvieron porque yo sé que por el mal tiempo tuvieron que pasar también cosas difíciles pero que hoy vamos a festejar vamos a hoy en la noche decía el señor alcalde que vienen los cinco altares para poder estar ustedes conviviendo festejando esta actividad el día de hoy así que para mí me siento contento como decía el señor alcalde mañana vamos a estar en otra comunidad vamos a seguir el desarrollo quizá algunos no sabían pero el que gestionó la carretera de Piol fui yo y que yo no tenía el apoyo del alcalde como lo tengo ahora ahora tengo una persona que está conmigo y que estamos llevando el desarrollo de nuestro pueblo igual fui el que inicié la calzadita de la entrada de San Sebastián que muchos tampoco lo saben yo fui el que arreglé los volcancitos allá donde está el río Isquizal que no le pusieron atención también pero es un lugar que también ustedes pueden ir a convivir con su familia y lograr allá estar un momento en paz porque para eso se crió ese centro turístico y también para que ustedes sepan gestionamos la carretera del mal paso para Sipal que también yo lo logré fueron 20 millones que logramos para San Sebastián cuando no tenía a mi alcalde como era Rigoberto yo tuve que ir a rogarle al alcalde en ese tiempo que me apoyara y así no quería pero hoy gracias a Dios tenemos un buen alcalde que estamos trabajando de la mano y como él ya lo manifestó tenemos muchos compromisos para acá en San Sebastián y hoy que tenemos la oportunidad porque tenemos un buen presidente vamos a seguir trabajando y luchando para sacar más adelante nuestro municipio posteriormente primero Dios vamos a venir también a fiscalizar el tramo de la calzada de ahí San Sebastián y todo el casco urbano que también merecen un desarrollo ahí en nuestro casco urbano así que para mí es un gran gusto volver a venir la primera vez cuando iniciamos el tramo que solo fue un banderazo de salida pero hoy ya finalizando este proyecto así que agradecerles a cada uno de ustedes y hoy voy a tener a bien como lo decía mi alcalde que ha gestionado que ha luchado por el desarrollo de Huehuetenango de nuestro municipio San Sebastián dice aquí el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes reconoce a Rigoberto Sales Sales alcalde municipal de Huehuetenango por sus esfuerzos y acciones para la construcción de una mejor Guatemala en su historia y trascendental visita al Palacio Nacional de la Cultura monumento histórico artístico del país y símbolo de identidad nacional en escenario de la segunda gira presidencial en Guatemala eso es lo que él les estaba contando que estuvimos allá en Guatemala y estuvimos todos los alcaldes porque también están luchando por el desarrollo de su municipio y tengo otro reconocimiento más para él que eso es lo que ha luchado y hoy tenemos acá la Secretaría Coordinación y Ejecutiva de la Presidencia otorga el presente reconocimiento a la Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango por construir el desarrollo de su municipalidad al obtener el 100% de los avales a través del CIPROCODE y haber firmado dentro del tiempo programado el total de los convenios para iniciar la ejecución de los proyectos financiados con el aporte de los consejos departamentales le dan el segundo diploma a mi alcalde por ser uno de los primeros ejecutores y los mejores ejecutores de los 33 municipios que tiene el departamento él merece un fuerte aplauso porque hoy aquí de parte de nuestro presidente de la república le están enviando ese diploma se lo reconoce como uno de los mejores gestores a nivel de Huehuetenango así señor alcalde Rigoberto que voy a tener ese privilegio de entregarle de parte del señor presidente el primer diploma que él lo que está diciendo aquí es que fue el primer lugar de ejecución y ver presentado al tiempo exacto la gestión para su municipio así que hoy también de la actividad que se estuvo en el palacio de Guatemala aquí le entregamos ese otro diploma que también él tendrá en un lugar especial de parte del señor presidente de la república así que yo creo que eso merece un fuerte aplauso porque es una persona que exige que está trabajando y como ya lo manifestó y pidió disculpas es real se enoja uno a veces porque uno quisiera rápido pero las cuestiones en la capital cuestan pero yo sé que nos entendemos con él bien porque somos de acá de San Sebastián y creemos que tenemos que continuar con el desarrollo de nuestro municipio así que que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que Dios bendiga a las autoridades presentes al señor alcalde y su corporación a don Arturo Álvarez porque está aquí también en la conducción y a los miembros de las diferentes prensas que hoy están acá presentes me siento orgulloso de ser bataneco muchas gracias gracias diputado Rubén Martínez no me lo esperaba era segunda sorpresa del día recibir del presidente de la república ya recibí uno al haber sido reconocido como uno de los mejores setenta y nueve alcaldes a nivel nacional hoy recibo estos dos reconocimientos del señor presidente de la república por este medio señor presidente quiero manifestarle mis agradecimientos a usted y su gabinete de gobierno pedirle disculpas por las formas que he llegado en el palacio nacional de la república que también por los avales que nos ha dado para poder entrar en los ministerios de gobierno gracias señor presidente sin su apoyo para el congreso para las instituciones de gobierno no no estaríamos celebrando hoy esta inauguración en el caserío chimiche gracias tengo entendido que este año recibiré recibiremos alrededor de 18 millones de quetzales como fondos extraordinarios para nuestro pueblo muy agradecido en nombre de mi pueblo de Bataneco en nombre también del departamento de Huehuetenango expreso mis agradecimientos al señor gobernador departamental al señor presidente de la república a quien pido a toda esta población que está presente un fuerte aplauso para nuestro presidente de la república muchísimas gracias Dios les bendiga honor a quien honor merece indudablemente el recibir este tipo de reconocimientos es un orgullo no solo para el alcalde para su familia para todo el pueblo de San Sebastián Huehuetenango felicitaciones por ese reconocimiento que hace también el presidente de la república doctor Alejandro Yamatey indudablemente pues el doctor ha reconocido el trabajo de el alcalde de San Sebastián Huehuetenango vamos a continuar señoras y señores amigos todos que nos están visualizando a través de las diferentes redes sociales a través de Plaza Arte y Diseño a través de la página municipalidad de San Sebastián Huehuetenango a través de también de la página Chemiche y por supuesto del noticiero de los huehuetecos y que gusto me da ver a los diferentes medios de comunicación social yo que formo parte de ellos sé el trabajo que se hace sé el trabajo que se viene haciendo con los medios de comunicación con tantos años de trabajar dentro del periodismo a través de emisoras unidas siempre he dicho que el periodista debe estar donde está la noticia voy a dejar en esta oportunidad nuevamente de al pastor de la iglesia de Emilcar Gabriel quien trae una reflexión bíblica quiero que lo recibamos también con un fuerte aplauso por favor bienvenido pastor muchas gracias por el tiempo por el espacio que bonito ver contemplar un trabajo realizado a través de personas que Dios nos ha puesto en el gobierno que no fue la voluntad de humana sino que fue la voluntad de Dios al estar a nuestro diputado Rubén digo reitero nuevamente gusto saludarnos y escuchar todo lo que ha hecho a favor de del pueblo de San Sebastián H estar en el Congreso también hay una lucha hay una batalla también sin duda más de 150 diputados no estoy mal que hay desgustos hay odios hay desprecio hay rechazo discusiones que se hace también pero que bueno por esa valentía a nuestro alcalde municipal nuestro hermano Rigoberto sales también un alcalde que está trabajando fuertemente gracias a la voluntad de Dios porque Dios lo permitió y nadie llega por su propia voluntad sino todo es con la voluntad de Dios de verdad yo felicito a toda la corporación municipal al ingeniero también a todos los demás que están aquí que bueno por ese trabajo y si vale la pena ver y hacer la realidad que sin duda el pueblo deseaban ya por muchos años que era un sueño pero ahora es una realidad que se está viendo a la vista quiero también entonces en este momento compartirles con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Deutronom capítulo número 8 versículo número 11 dice la palabra cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios no suceda que comas y te sacias y edificas buenas casas en que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro se te multiplica y todo lo que tú vienes se aumenta y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y el te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no había conocido afligiéndote probando para la postre hacer de ti y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día Dios bendiga esta lectura de la palabra del Señor la grandeza de Dios todo proviene de Dios y que bueno yo felicito también a a nuestras autoridades locales que también pensaron de realizar un culto y de acción de gracias el día de ayer y gracias a ustedes por tomarme en cuenta también de estar con ustedes para compartir esa alegría no cabe duda que hay gozo en esta mañana grande es Dios porque Dios es grande porque todos dependemos de Dios el desarrollo y la prosperidad proviene de Dios pero sin la intervención de las autoridades uno no puede hacer nada absolutamente dice la Biblia según la historia estando un pueblo allá en Egipto esclavos más de medio millón de habitantes que estaban allá viendo la necesidad la pobreza escasez que ellos sufrían pero Dios levantó a un hombre que se llamó Moisés juntamente con Aarón yo podría decirle al diputado como un Moisés al alcalde como un Aarón que ellos estuvieron al frente de que ya era al pueblo pero el pueblo no estaba agradecidos que cuando estaban caminando en el desierto en el caminando en el cierto y la gente reclamaban a esos líderes y para que aceptaste pues y para que estás entonces no tenemos comida no tenemos agua para beber estamos sufriendo nuestros hijos nuestras familias empezar entonces a hablar mal contra que contra los líderes hoy en día hay gente que están agradecidos con nuestros líderes y hay gente que no están agradecidos con nuestros líderes malagradecidos porque ser líder no es fácil ser alcalde no es fácil ser diputada no es fácil se ve la vida ese es color de rosa pero no gobernar a miles de personas no es fácil dos líderes estaban enfrente más de medio millón de personas y que ellos rechazaban a 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 pero ellos estaban ahí yo estoy seguro que ustedes son testigos hace más de 50 años no había pavimento o carreteras como lo estamos viendo porque no había posibilidad en ese momento yo no sé si ya había hace 100 años no sé si ya había bicicleta y eso no sé yo no lo consta hace 100 años ya había mototaxi mototaxi hace poco salieron eso como 10 años si no estoy mal hace poco salieron que había bestias en ese entonces la vida de nuestros padres nuestros abuelos era difícil en ese entonces ellos no caminaban en un buen carro ellos no disfrutaban esa vida como estamos disfrutando nosotros hoy en día ellos caminaban sin duda los que vivían hasta semina sin duda ellos bajaban a pie y subían a pie ese no estoy mal pero ellos estaban agradecidos con Dios que cuando ellos sin la biblia en la mano sin la palabra de Dios en la mano pero nuestros abuelos estaban agradecidos con Dios que cuando subían sin duda en un cerro se ponían de rodillas y bajaban el sombrero y daban gracias a Dios sin la biblia en la mano sin la palabra en la mano pero hoy en día estamos viendo la bendición el desarrollo la prosperidad por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 8 dice la palabra del Señor dice el capítulo 8 no sucede que comas bien que te llenes muy bien que te sacias bien y que tus vacas se aumentan y que tengas dinero y que se multiplique y todo lo que tuvieras se aumente estamos en el tiempo de la bendición o no creen ustedes el maíz está a 225 se cuenta que va a llegar a 300 y que cree usted que no vamos a comer nos va a dejar Dios pobre se está viendo que la vida es difícil no en el tiempo de nuestros abuelos ellos sí sufrieron de verdad apenas comí un pedazo de pan ni se conocía gaseosa algo decía corporación eso no se no había en ese entonces no estoy refiriendo de un animal que estaba refiriendo el nombre no sé por qué pusiera el nombre se llama adrenalina se llama ese el nombre pero como tienen la figura de ese animal por eso le dicen y no es eso era difícil la vida pero la gente no está agradecido en este tiempo toda la juventud hoy en día se está volviendo rebelde delante de Dios la juventud no está agradecido con Dios hasta pregunta a mamá que hay de comer ese no es comedor para que esté preguntando debe estar agradecido con yermamora hay aquí no sucede que tengas de todo no sucede que ahora que tengas dos tres caros hay familia que tiene dos tres caros es una bendición de parte de Dios hay pueblos que como se ha desarrollado de verdad alguien alguien decía oh me admiro de este esa carretera quien lo está haciendo de la entrada de San Ceballos de la entrada de este Puente Ailar para acá yo nunca he visto un municipio que tiene luces y medio al lado que lindo se ve una persona que me visitó a mí se admiró se sorprendió está trabajando el alcalde y yo dije que si buen alcalde no podía decir no verdad pero este es de parte de Dios y con la ayuda de Dios porque es la voluntad de Dios estamos bendecidos en todo hay comida hay agua tenemos carro tenemos motos tenemos buena carretera mire de todo tenemos mire que tremendo eso pero dice la palabra por favor dice el texto no olviden de Dios por favor cuídese no olvidar de Dios yo invito a nuestras autoridades a que no olviden a Dios a nuestro diputado él está por la voluntad de Dios no sé cuánto tiempo no sé si dos tiempo tres tiempo allá en San Marcos no quiere mencionar el nombre ya descansa en paz su alma llegó casi 20 años 12 12 3 periodos 12 años diputado una persona honrada que la gente lo quería ver nuevamente en estar en el congreso pero ustedes saben muy bien que existe la envidia el odio mejor ya no ya basta mire que tremendo no olviden Dios y que digas en tu corazón es que yo he logrado con mis fuerzas no 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 nadie logra por su propia fuerza todo se logra con la ayuda de que todo se logra con la ayuda de Dios y si es así se logra con la ayuda de Dios que todo el mundo esté agradecido con Dios de verdad estar agradecido con Dios en que el respeto en obediencia a Dios caminar con Dios estar en los cultos estar alegre orar por nuestras autoridades yo estoy orando por todas las autoridades por nuestro gobierno Alejandro yo estoy orando por los diputados porque siempre yo veo en las noticias problemas hay allá en el congreso he estado orando por los gobiernos y sigo orando porque la biblia dice que nosotros como siervos como líderes tenemos que interceder a favor de nuestro gobierno para que gobierne bien para que Dios lo dirige y que todas las cosas salgan bien que no quieran tener un buen desarrollo no cree usted que en ese pavimento va a valer más el precio del terreno tal vez valía 25 mil ahora va a haber cuanto tal vez 100 mil que sale la cuerda si es que hay por cuerda ahorita ya no hay por cuerda solo por lote de 10 por 12 y todo eso está valiendo será que no es prosperidad eso y el pueblo no estaba agradecido con Dios ahí estaban Moisés ahí estaban Aarón murió Moisés en el desnue y entró en la tierra de Canaán pero Dios levantó a otro gran líder que se amó se recuerden ustedes de un hombre Josué Josué tuvo la responsabilidad esa responsabilidad de llevar al pueblo y el pueblo llegó en esa tierra de bendición así que pueblo de Dios no olvidemos a Dios Dios es primero Dios es primero en nuestra vida en nuestra andar nuestros carácteres tenemos que mostrar muchas bendiciones gracias a Dios por esa bendición tan grande no sabemos de aquí en adelante que va a haber si la gente sigue volviendo rebelde puede que ya no va a haber pavimento ya no va a haber ayuda Dios puede actuar Dios está actuando con nosotros a través de nuestros líderes a través de nuestras autoridades ahí se les merece nuestro agradecimiento el pueblo no estaba agradecido como Moisés en lugar de decir gracias Moisés porque nos sacaste aquí dice que el pueblo agarraban piedras para apelarlos y no era la manera de agradecer dice que la unión hace que la fuerza que lindo estar unido y que lindo estar juntos y que lindo trabajar juntos y con la ayuda de Dios se logra y se va a lograr Dios bendiga su palabra y que el Señor nos bendiga y hasta así es de que hemos escuchado esta bonita reflexión de verdad pues nos toca el corazón y eso es parte de lo que hoy prácticamente se está cumpliendo y creo de que gracias a ese esfuerzo a ese apoyo de las autoridades de las de los comités de los COCODES se ha logrado mucho en nuestro municipio y a nivel nacional bien señoras y señores amigos todos y quienes nos ven por las diferentes redes sociales nos están visualizando viene en estos momentos la entrega de reconocimientos para las autoridades y es que vamos a suplicar a quienes tienen a su cargo hacer la entrega de los reconocimientos que por favor nos acompañen acá y el agradecimiento profundo a los diferentes medios que están cubriendo este evento tan importantísimo ya lo decían el día de mañana pues allá también se estará llevando a cabo otra actividad similar a este así es de que gracias a Plaza Arte y Diseño a la página Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango también a la página de Chemiche y por supuesto también el agradecimiento al noticiero de los huehuetecos así es de que vamos a dejar entonces a los encargados de la entrega de reconocimientos son los amigos de El Cocode y otras personalidades que van a hacer entrega de estos reconocimientos muy bien chau te quiero dar tu paciencia y a tu actividad lo que te he de la paciencia entonces tu mítel más tiempo y nada más que con reconocimiento y chau señor alcalde vuelvo a repetir chau te mandíos chau señor alcalde nos ha tomado mucha ni más tomar en cuenta entonces tú y como también que de repente la comisión de repente hay reconocimiento el honorable consejo comunitario de desarrollo Cocode del caserío Chemiche de Aldea Pueblo Viejo del municipio de San Sebastián H Huotinango otorga el presente reconocimiento al señor Rigoberto Sales Sales al alcalde municipal de San Sebastián H Huotinango por gestionar los fondos necesarios para el proyecto pavimentado de carretera de esta comunidad dado en caserío Chemiche a los 28 días del mes de junio del año 2022 22 de reconocimiento señor alcalde entonces recibir vecinos también reconocimiento señor alcalde le invito al diputado Rubén Martínez Herrera para traer un reconocimiento de parte de los cocos de chelic y buenas tardes a todos tengo el honor de entregar el reconocimiento a ingeniero de la empresa quien es Edgar Otoniel Herrera recibe este reconocimiento de parte de cocode gracias a ustedes por apoyar a los cocodes de Chemiche entonces estamos muy agradecidos con ustedes recibe este reconocimiento buenas tardes a todos autoridades el público presente no me resta más que darle las gracias y disculparnos por las incomodidades que se causaron al trabajar pero nos da mucho gusto saber que ya no va a haber polvo y ya no va a haber lodo ahora en sus comunidades don Rigo tengo pues muchos años de conocerlo y realmente sé que cuando usted dice que es responsable y exigente lo sé y creo que que nosotros pues a veces aprendemos de las demás personas y realmente quiero felicitarlo sé que han habido muchas llamadas muchas situaciones ahí pero no me resta más que disculparnos don Rigo por las incomodidades pero el objetivo fue dejar un trabajo bien hecho diputado Rubén Dios lo bendiga Dios les dé fuerzas para continuar y para seguir trabajando por sus comunidades y gracias a cada uno de ustedes y esperamos en Dios que que cuiden la carretera y que sea para muchos años gracias y Dios los bendiga buenas tardes a todos a las autoridades municipal a todas las corporaciones y a todos los vecinos aquí en este caserío pues en este momento tengo gusto de entregar ese este diploma al Manuel Fabián Jiménez Buenas tardes señor gobernador y señor diputado y señor alcalde aquí en nuestro municipio y a todo público presente Dios que blante vecinos de caserío Chemiche y otras aldeas y otros municipios están presentes entonces vuelvo a decir entonces gracias al señor alcalde que está presente entonces les invito a Israel Ordóñez Escalante concejal segundo voy a entregar ese reconocimiento por parte de Cocode de caserío Chemiche esto llevará como una historia de parte de Cocode entonces ojalá que lo cuide y que lo cuelga donde sea en su casa entonces voy a entregar esto reconocimiento para segundo concejal entonces felicidades muchas gracias Buenas tardes señor alcalde y el señor diputado tengo ustedes muy buenas tardes y toda corporación buenas tardes aquí saludos tu caserío Chemiche van aquí la comunidad salud este en Chintro que es Nicolás Ordóñez Santos Santos un conocimiento bueno en Chinchoc de ti don síndico primero Melesio Escalante Velázquez Salagay don de reconocimiento de parte que de Chimiche Cuench chon de te matzoni atla yola, atla que matzoni jugle chon de te en Chinchocantí concejal cuarto don Margarito Ordóñez Matías escalante recibir un reconocimiento como se junta el reconocimiento de Chon de te apoyo como se estuvo el señor alcalde aprobaron este proyecto Chon de te a sexto don con junta el reconocimiento de Miguel Godínez López Chinchocantí don Zay Miguel Godínez don Júl reconocimiento don Miguel entonces recibieron don yo que comité Cucodi y que comité y que comité y que comité entonces don Kekil Srimas y que comité 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 sin Chinchocantí don síndico segundo don Arturo Gómez Cardona y que comité 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 el representante del gobernador departamental Jorge Juan León Herrera todos reciben el reconocimiento del gobernador entonces por favor de entregarlo muchas gracias muy bien Juan León y el señor secretario Alfredo López Moreno nos deja Mazzul secretario municipal Cazamial entonces un representante también Nim Mazzon también dije el día de reconocimiento creer sino que tú que hubo en Chupón tú que no te analti entonces Nim Mazzon secretario municipal y Don Israel hay que entregarme y junté de reconocimiento don secretario Elmer Alfredo entonces creo que más pompa tú entregar de reconocimiento ya nos queda un rato nada más techen que hay paciencia en un tiempo ante Don Arturo muchas gracias así es que se ha hecho entrega de los reconocimientos a las diferentes autoridades que nos hacen el honor de acompañarnos acá en este acto inaugural de lo que es el pavimento de la carretera de Chemich bueno nos piden por acá un tiempo también vamos a dejarle nuevamente el micrófono al señor alcalde municipal que eugenio que eugenio bueno chico de tu un espacio también municipalidad adjunta al reconocimiento mamante integrante este consejo comunitario de Chemiche la resto mauricio pérez pérez presidente de cacerío Chemiche mauricio pérez pérez chico un diploma en que lo municipalidad de san sebastián huehuetenango departamento de huehuetenango guatemala centroamérica el alcalde y honorable consejo municipal del municipio de san sebastián huehuetenango otorgan el presente diploma de reconocimiento a mauricio pérez pérez presidente cocode cacerío Chemiche por la gestión y excelente coordinación comunitaria en la ejecución del proyecto mejoramiento camino rural de la comunidad dado en el cacerío Chemiche san sebastián huehuetenango a los 28 días del mes de junio de 2022 firmas rigoberto sales sales alcalde municipal manuel fabián jiménez concejal primero elmer alfredo lópez moreno secretario municipal se ven los sellos correspondientes como también el sello de honor a quien merece don mauricio un reconocimiento tey dios que unante tey jona voltei tija un tu aban que en tu comunidad de caserío Chemiche dios lo bendiga don mauricio muy muy buenas tardes jaytad bichaynang banzo salaké lo un reconocimiento te manuel gomos velásquez presidente de koko lo manuel lo y dios que patrín verá hermano pastor dios le bendiga representante del gobernador el señor diputado dios le bendiga estar en esta comunidad dejado chino chico neti secretario de coco de samuel eliseo godinez gómez evandro salade don samuel por parte del consejo municipal don samuel que no es un regalo sino que es un naps que que cual o más adelante aquí aquí a macho nantib según amala manejar ni listado mal test con asistencia mató que el distrito y atu en rejín de macu chiles halte y pero maten pase en situ hal los reconocimiento por parte de municipalidad que jont de te de un momento fal bueno muy buenas tardes heitad de tenan en chichok niti don andres gómez ordoñez tesorero te coco de te cojol te salud don andres Creo que es un reconocimiento de TTI, de la comunidad de Salud, de la familia, de la familia, de la familia. Creo que tienen Salud como tesorero. Creo que a veces cuando hay un vecino, de repente hay un tesorero, pero paciencia y reconocimiento de TTI. Es un knaps de TTI. Bien, muy buenas tardes. Roberto Pérez. Salud. Alex, un reconocimiento de TTI, de la comunidad de Salud, de la comunidad de Salud, de la comunidad de Salud, de la comunidad de Salud. Salud. Bueno, más o menos, pero con más. Buenas tardes. Salud. Con un reconocimiento de Valentín Pérez Lorenzo, vocal 2 de Cocó, de la casería Uchemichi. Camón. Con un reconocimiento de TTI, de la comunidad de Salud. Es un reconocimiento de TTI, de la comunidad de Salud. Para ellos, teniendo un reconocimiento de los títulos alltså en El Palabincano. Como los trajimos a TTI, de la comunidad de Salud. No las he conocido, pero la comunidad de Salud. Que a los trainedios de Salud, de la comunidad de Salud. Buenas tardes. Me alegra que a todos, me alegra que yo. Porque más o menos, me alegra de suerte. Que buen conocimiento de la comunidad de Salud. Bueno, buenas tardes Tat, Kainan, Don Chincho, Don Enrique Carillo, Matias. Nos habilitatriz y con reconocimiento de mi municipalidad. Bueno, también ganó un equipo, Makubwe Kugeli y Shmakubwe Kugeli directamente. Desde el 2019, hemos hecho fotografías a todos los contentos de Dios, a todos los equipos, así de que invito a Don Nicolás Pérez Gómez, pase al frente, para no cansar. Don Nicolás Pérez Gómez, también formó parte del equipo de la UNT durante tres o cuatro años. Don Nicolás, un reconocimiento como líder comunitario de Caserío Chemiche, Camonshi, ojalá esto sea un recuerdo Tetei en tu comunidad. Dios lo bendiga, Don Nicolás. Don Nicolás Pérez Gómez, José Pérez Sales. Don Nicolás Pérez, Don Nicolás Pérez Gómez, 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 20 conocimientos bueno Martín Cardona Sales no sé jamás el canto don Martín un reconocimiento no se lo impulsó de mi amor y me dejo me dejo me dejo un montón de carlos y me dejo y y y Reinaldo Gómez Cardona Te dejo un reconocimiento Reinaldo Gómez Cardona Reinaldo Gómez Cardona Reinaldo Gómez Cardona Estadirama Shem Dito, un reconocimiento de Tantanet. Un reconocimiento de Nicolás Jiménez Carrillo. Don Nicolás Jiménez Carrillo, un reconocimiento de Tantanet. Don Pascual Pérez Velázquez, líder comunitario de Tantanet. Don Pascual Pérez Velázquez, un reconocimiento de Tantanet. Yo creo que esto fue una bendición de Tantanet, porque más ven tanto como de Tantanet y Tantanet. Un reconocimiento de Tantanet, mi hermano Pascual. La que están viendo, Don Rufino Pérez Pérez, a ver, Don Rufino Pérez Pérez. ¿Me al? Ah, bueno, bueno. Don Rufino Pérez Pérez Tul, que también fue parte del equipo 2019-2020. Y también, Macuwe, Tujagunt, Kyugel, Cocode, T comunidad. Don Rufino, como se junta el reconocimiento de T y tu municipalidad, Dios lo bendiga, Don Rufino. Darynel Ordóñez Gómes, Don Rufino Pérez Bueno, entonces Oto Cardona Mata Darinel, muy bien Oto Cardona Mata Bueno, entrégate Andrés Ordóñez Gómez Andrés Ordóñez Gómez Gómez Ordóñez Bueno, entonces hubo un error La compo, no fue el secretario Entonces lo vamos a corregir Este don Andrés Lujo un reconocimiento Tei, yo creo que más recibieron Teco code Esto es el reconocimiento Te también como parte del equipo Tea, Dios que hablante Tei, don Andrés Muy bien, Chonte Keito Te municipalidad Mata Cuásque Te reconocimiento, gracias don Arturo por el espacio Bien, señoras y señores Amigos todos Quienes nos están visualizando Por las diferentes redes sociales Ya, falta un poquito para terminar Dentro de hora y media terminamos No me tiras Ya vamos a terminar Bien, señoras Amigos todos Paisanos y paisanas Viene el acto Importante De esta tarde En donde participan Las autoridades Que hoy nos hacen El honor de acompañarnos El corte De la cinta Simbólica E inauguración Oficial De El pavimento Del tramo carretero De esta comunidad De Chemilla Así es que vamos a invitar A las autoridades Para que Nos acompañen Por supuesto Lo que es El corte De la cinta Simbólica Que se va a llevar a cabo Ya En estos momentos Ya se encaminan Las autoridades Allá Para poder De alguna manera Pues Llegar a cabo Lo que es El corte También los diferentes medios De comunicación Van a En estos momentos Van a tratar De Tomar las imágenes De Este Acto tan importante Como lo es El corte De la cinta Simbólica Voy a dejar acá En esta oportunidad Nuevamente Al señor Alcalde Municipal Y Se va a dirigir A todos ustedes Bueno Acérquese Inge De la empresa Por favor Aquí está El presidente Por favor Bueno Que aquel que hay vecinos De caserío Chemiche Ocure Comité De carretera Halo Halo A significado Tehú Sintalú Tuntok Ocure Tamtrep Automáticamente Ilegalmente Yama Como alcalde Como autoridad Como consejo Municipal Yama Que Tuntkwen Comunidad Que aquel que hay vecinos Que aquel que hay Nam San Sebastián Acbelu Nya De och De tchemich Sino Que aquel De tzishat De tzishmak De tshikikish De txelam De zaxim De tziminas De Buenavista Chonti kie Que hay vecinos De tibus Matenki Pacensi Ntima Che Cus Tzokitukbe Pero a partir De nchie Ya Tzotikikutsi Tzbet Mishkan Chonti Che Que Tzotikinan Matenantia Un club Nya Fácil Pero Matrezki Chonti Kie Konik Matoka Un Kie Matoka Un Chonti Kie También Muy especial A Betchonti De Diputado Lugan Wuk Lug Porque Hatsum Y Que Quen Alcaldi Como Alcalde Maksubom Bach Chontik Hay Que Tate Comunidad Hay Que Cocode Hay Que Comité Y Antic Chontik Y Tijaj Mabak Tui Chontik Kie Makhik Kuei K K Dios Onel Tek K Y K Halo ¡Halo! ¡El Presidente Tecocode! ¡El Diputado Rubén Martínez! ¡El Ingeniero Edgar Tach, Empresa Batanantía! ¡El Ingeniero Representante Te Gobernador Departamental! ¡Y el Queuey Shlachete! ¡El Ingeniero Edgar Tach, Empresa Batanantía! ¡El Municipal Administración 2020-2024! ¡El Comité de Carretera! ¡También! ¡El Ingeniero Edgar Tach, Empresa Batanantía! 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 ¡Gracias a nuestro Dios! ¡Dejo inaugurado esta obra en este momento! Bueno, bueno, señoras y señores, en estos momentos, el señor alcalde municipal procede al corte de la cinta síntica y así inaugurado este pavimento del tramo carretero de Chemiche, del municipio de San Sebastián Huehuetenango así es que en esta oportunidad, con el acompañamiento del consejo municipal, del ingeniero encargado de la constructora también del representante del consejo departamental de desarrollo y por supuesto, también con la presencia del diputado Rubén Martínez se lleva a cabo lo que es el corte de la cinta simbólica y así queda ya inaugurado lo que es el pavimento del caserío Chemiche de la aldea Pueblo Viejo, del municipio de San Sebastián Huehuetenango queda en la historia, en la historia, de quienes trabajaron arduamente de los miembros del COCODE, del Comité Pro Carretera, de igual manera de la actual corporación municipal, del diputado Rubén Martínez y demás personalidades que trabajaron para poder lograr lo que es el país ¡Gracias! 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 Así es que en estos momentos también después de la fotografía del recuerdo no sin antes pues agradecer a los diferentes medios de comunicación que están acá a quienes nos están visualizando en diferentes partes del mundo muchas gracias también gracias a ustedes porque son parte importante de esta comunidad son parte importante de nuestra querida patria Guatemala vamos a suplicar a todas las personas volver nuevamente a sus lugares para luego ya ir concluyendo con nuestro programa de esta tarde decíamos vamos a suplicar a las personas que por favor nos acompañen ah bueno nos parece que van a hacer algunas entrevistas por ahí eso vamos a ver van a hacer algunas entrevistas al ser supremo las gracias que esto es una gran bendición para nuestro pueblo de San Sebastián el haber logrado la oportunidad de esta magnitud que siempre cuesta conseguir gracias a Dios gracias a nuestro diputado Rubén Martínez que luchó conmigo en la gestión de los recursos gracias a los señores del COCODE porque también ellos lucharon a todos los vecinos también en la lucha para la ejecución de la obra ¿Para cuántas comunidades elegiste esto y cuántos kilómetros? este fue 1.3 kilómetros y beneficia al 50% de la población de San Sebastián en Huehuetenango directamente a 7 comunidades ¿Cuál es el monto total de este proyecto? 5 millones de quetzales ¿Tiene contemplado ejecutar próximos proyectos en las demás comunidades? Sí, estamos gestionando más recursos para nuestro pueblo no soy bueno para aclarar qué proyectos llevo en gestión pero sí, yo sé que todo está en manos de Dios y Él me ayudará para conseguirlo y ejecutarlo bien pues han hecho entrevistas en donde el alcalde Rigoberto Sález Sález pues da a conocer el mundo total de lo invertido en esta obra de infraestructura otra entrevista porque son obras que benefician a todas las comunidades van a hacer otra entrevista don Arturo van a hacer otra entrevista por medios de comunicaciones bueno pues vamos a dejar ahí a los medios de comunicación tiene que van a hacer la entrevista van a ser puntuales en las entrevistas en esta oportunidad al diputado Rubén Martínez por favor don Arturo al diputado ah, al diputado también pues vamos a ponernos por allá bueno en primer lugar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta comunidad como representante del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Finanzas estamos hoy fiscalizando este proyecto que para esta comunidad y para siete más creo que es de gran beneficio ya que con esto pues están llevando el señor alcalde y su corporación proyectos de desarrollo a las comunidades ¿el estado de usted tiene de apoyo para tomar fondos extras que van a dar para los proyectos que van a hacer bueno este el señor alcalde está haciendo algunas gestiones y yo creo que nosotros como representantes y miembros de la Comisión de Finanzas lo que hacemos es poder ver que los fondos lleguen al destino a donde fue solicitado y eso es lo que estamos haciendo verificando hoy el pavimento yo creo que así como hoy estaremos mañana en otra comunidad también de este municipio ¿cuántos kilómetros se han estado en el municipio? según información del señor alcalde hoy estamos finalizando un kilómetro trescientos metros que es un total de cinco millones de que está el proyecto diputado ¿cuál es el trabajo que se viene realizando a nivel del Congreso de la República? bueno hay varios el estado de calamidad es uno de los proyectos que se acaba de aprobar recientemente lo que se quiere ahí es que también los lugares donde han sido afectados por las lluvias tengan un recurso a la disposición para poder arreglar carreteras viviendas que se desploman o o algo otros desastres que pueden ocasionarse en el tiempo lluvia bien ha sido una entrevista realizada por los diferentes medios de comunicación al diputado Rubén Martínez al alcalde municipal en donde han expresado el trabajo que han venido realizando tanto a nivel de comuna como a nivel del Congreso de la República así es de que nuestro saludo muy especial para todos ustedes también pues van a develar ahí está la plaqueta que también pues ya fue colocada en este lugar en donde se puede ver los nombres de quienes se integran de alguna manera pues los el cocode dice la plaqueta en agradecimiento a Dios todopoderoso también dice al señor Rigoberto Sales Sales alcalde municipal del municipio de San Sebastián Huehuetenango y Corporación Administración 2020-2024 por la gestión y ejecución del proyecto denominado Pavimento de Carretera del Cacerío Chemiche y al cocode y Comisión de Carretera 2020-2022 aparecen los nombres del cocode Mauricio Pérez Pérez Presidente Manuel Gómez Velázquez Vicepresidente Samuel Gómez Gómez Tesorero y también tenemos a vamos a ver Samuel es Secretario Tesorero es Andrés Gómez Ordóñez Vocal Primero Alex Pérez García Vocal Segundo Valentín Pérez Lorenzo Vocal Tercero Moisés Cardona Velázquez Vocal Cuarto Enrique Carrillo Martías y también Vocal Quinto tenemos Aoto Cardona Mata Cacerío Chemiche Aldea Pueblo Viejo San Sebastián Huehuetenango Huehuetenango 28 de junio del 2022 el aplauso por favor para quienes aparecen acá en este reconocimiento y como agradecimiento por el trabajo por la labor realizada a los medios de comunicación también el agradecimiento vamos a suplicar que por favor se ubiquen ya vamos a culminar en estos momentos ya estamos ya próximos a culminar nuestro programa de esta tarde así es de que salud para ustedes y por supuesto que sigan disfrutando de este ambiente súper súper agradable vamos a duplicar por favor ubicarse ya las autoridades nuevamente se están ubicando por acá así es de que vamos en estos momentos también a bueno ya pasaron ya culminó bueno pues no sigan antes pues vamos a dejar el las palabras de agradecimiento a ese acto importante muy bien ya que ya que ya que sanal machúl te just de google te jale entonces buenas tardes de ya que vecinos invitados de diferentes comunidades a presencia comisión de carretera te chile de cojote de pueblo viejo lo que te google de diferentes medios de comunicación se transmitir vía internet a través de que vecinos en chiquete actividad fuera de nuestras fronteras chonte 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 chete en chuch chugli tu actividad programada te chale chonte matal bactu tu pan tu chep x programar más y planificar x mabant choni te chiste yo tengo a chonte dios chiste chale chonte chique sanal y todo salió a la perfección tal como planificado chonte chute 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 marimba chute chute presencia chute chute entonces ním ním chute contribuir tu actividad lo que tuntel de la mejor manera entonces que profesores chute 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 ser parte de la comunidad chute 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 de Estados Unidos, Chonte Aporte, ustedes han sido buenos colaboradores y han sido parte fundamental de Actividad Luquén. Mis sinceros agradecimientos. Hasta aquí nos quedamos, pero Chonte, Proyecto con bien, con alegría y con toda bendición. Esto es un proyecto, entonces, para el macheteri, ya que el jo a tu choc, porque a tu refrigerio me van te que, de que aquel jo, mi algo van tan sin participar del refrigerio, que aquel jo tu que participar, solo que, ti cocina salud, mas cum jistar que es cocina, entonces, hashtag cocina comunidad, entonces, choc pel que y ya que el jo, tu que, ya con fila, tu que recibir a un refrigerio, Luquén, entonces, por favor, compañeros del cocode, coordinemos, coordinemos Lu, tu, guiar, vecinos, a un refrigerio, entonces, Chonte, el proyecto ha sido buenísimo, fue duro en la ejecución del proyecto, pero hubiera sido más duro, hubiera sido peor sin la presencia de Dios, pero Chonte, Tecma, Dios, todo salió, eh, de la mejor manera, entonces, Chonte, y Oxen, Wendy O'Kiogli, buenas tardes, Tecacel, hasta una próxima oportunidad, gracias. Bien, yo en lo personal quiero agradecer al cocode y a quienes le invitaron para la conducción del programa, el agradecimiento también a los diferentes medios de comunicación que hoy estuvieron acá cubriendo, a quienes nos visualizaron en diferentes partes del mundo, a el propietario del audio también, al profesor ahí, muchas gracias, excelente el audio, también a los maestros de la marimba, y una recomendación muy especial, a partir de las 7 de la noche inicia el alegre baile con marimba Los Cinco Altares, así es de que esperamos que ustedes los disfruten, que puedan de alguna manera, pues, disfrutarlo de, de la mejor, valga la expresión, de la mejor manera, y que, pues, todo les salga bien. A danzar todos, de 7 de la noche a 1 de la mañana, que tengan una excelente tarde, su amigo, el periodista Guillermo Arturo Álvarez, le dice, gracias, mil gracias, hasta una próxima oportunidad, con permiso. ¡Gracias!